Ahí va, si no sale que es eso Una panopistada Y quito tuño volado A mi alegría de mi corazón Y en el brazo del rey Voy a grabar Por un coup, por un coup, no es tan bonita. Por un coup, por un coup, a nadie era su trino. Música 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 Música